19 de octubre, a las nueve y media de la mañana, está un poco mejor. Sin embargo, el frío de las extremidades inferiores se renueva al ponerse el sol. Los vegetales se han secado. El puso está como de ordinario. 20 de octubre, a las ocho se siente el emperador algo mejor. 20 de octubre, sale en coche, pasea dos horas y vuelve abrumado de cansancio. Apenas se haría acostado, cuando le acomete con mayor fuerza el frío en las extremidades. Pero poco a poco se disipa, reemplazándole un calor abrasador que se extiende por todo su cuerpo, el cual se sigue. Una calma general, el pulso débil y nervioso. 21 de octubre, el emperador se encuentra bastante mejorando. Quiere tomar un baño y se está en tres cuartos de hora. El mediodía baja el jardín y en tanto que se pasea, me habla sobre los obstáculos y facilidades que había hallado en la época de su consulado. Los ejércitos estaban desvallados y rechazados sobre la línea del VAR. El enemigo tocaba ya a la frontera. Estábamos amenazados de una invasión, pero la población corrió a las armas. Todo se puso en movimiento. Todo marcha, o si se salvó, la Francia. De este modo me fui contando Napoleón, las ocurrencias con sus pormenores, hablándome de sus relaciones con Valonghi y del espíritu que reinaba en el mediodía. El cuatro que me hacía concordaba muy poco con las revelaciones. Hecho sin la tribuna por un novie emigrado y con la elevación de bronquial que desconcertó la incomparable jornada de Maringo. Sin duda, el marqués se había equivocado en el número, pues cuando se tenía valor de 25.000 hombres, no se oculta uno de espera a que el enemigo haya desembarazado. El campo para sonar la carga. 22 de octubre, el emperador se halla mucho mejor. Ha recobrado fuerzas y apetito y se ha dedicado durante cuatro horas a un trabajo importante. Había acogitado a comer al gran mariscán y a su familia y estaba contento y satisfecho. El olor allí ha dormido todo el día y podría que ser no despertarse más. Con lo que estaba lleno de esperanzas. Había acogitado. Había acogitado. Había acogitado. Creo que me habías dicho que no habías estado en Francia, entonces la veréis, veréis, su canalis y aquellos monumentos de que la llené en tiempo de mi poder. Este ha pasado como un relojado, pero no importa, pues aunque corto, está lleno de útiles instituciones inmortales, señor. Tal como Nacho Vergo, Torín, Amérez. No, doctor. Yo les he hecho mejores que esas. Oh, my God. He consagrado la revolución inoculándola en nuestras leyes. Mi código es ancora de salud de que salvará a la Francia. Y mi título es las benediciones de la posteridad. Además, según decías Pocoa, los establecimientos, las fundaciones, Resingues, Corfu, Estén, los Alpes, hayanados. Ah, esa es una empresa cuyo proyecto viene desde mis primeros ensayos. Acababa yo de entrar en Italia, de donde eran largas y difíciles las comunicaciones con París. Con el fin de hacerlas más prontas, resolví abrirlas por el valle de Rodano. Quise también hacer este río navegable y romper la roca debajo de la cual se sumergió. Yo había enviado ingenieros a conocer la obra, cuyo coste debía ser moderado y solicitaba el proyecto al territorio. Pero los acontecimientos nos arrastraban, pasé a Egipto y nadie pensó más en él. Emprendí nuevamente a mi regreso cuando allí uno ya echó a los abogados. No tenía más embarazos. Descargamos nuestros martillos sobre los alpes y ejecutámoslo. Que los romanos no habíamos usado a intentar, pues sentamos en medio de los granitos un camino sólido, espacioso y a prueba de tiempo. Pero no de la industria, pía montesa. ¿Cómo acaso lo destruyen? Así me lo han dicho. Eso es mal hecho. La casa de Savoy me debía a más miramientos. Entró entonces en largos pormenores sobre el armisticio de Gerasco sobre el fervor democrático del territorio. Y su repugnancia por la paz. Con efecto, cuando Napoleón insistía en la ratificación del tratado con aquel rey, manifestando la muchedumbre de sus tropas y recursos, se opuso a Tahrán con todo empeño. Y practicando cuantos árboles y enredos estuvieron a su alcance para no firmar el contrato. Quería suscitar conspiraciones en los estados del Piamonte. Instruccionar los fallos y su porna de los soldados. Finalmente, por la carta que sigue, se podrá juzgar mejor sus intentos.